Los secretarios de los partidos políticos ARENA, PDC, PCN y DS firmaron este jueves 26 de julio los acuerdos de la Alianza por un Nuevo País. El candidato a la presidencia Carlos Calleja y su compañera de fórmula Carmen Aida Lazo estuvieron presentes como firmantes de la unificación partidaria. Nos comprometemos con un gobierno cercano, un gobierno solidario, con los más necesitados y un gobierno descentralizado que busque trabajar de forma coordinada con los 262 gobiernos municipales del país. El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, señaló que esta coalición de partidos potencia la posibilidad de mejorar el futuro del país antes de llegar a puntos de no retorno. Todos los partidos estamos completamente conscientes de ello, no hay ningún compromiso como los de antaño de que cuando se construía una coalición había reparto de cuotas, ministerios y cosas por el estilo. En esta ocasión no es así. Ningún partido político, ni siquiera ARENA, tiene amarres en cuanto a puestos en lo que es la administración de la cosa pública. Mauricio Interiano, por su parte, explicó que todos competirán con sus banderas y los acuerdos a los que se lleguen serán por el bien del país. Se armará el mejor gabinete posible para construir el mejor gobierno posible para nuestro país y eso requiere que la selección de la gente que vaya a participar sea en base a meritocracia, es en base a idoneidad y eso es el compromiso que hemos adquirido todos. Y el documento que hemos firmado hoy, más que un documento de coalición, es realmente un compromiso de país, es una alianza donde caben todos. Y lo que buscamos es que eso no se quede solo con los partidos políticos, que vaya más allá para que realmente todos nos comprometamos con una agenda de nación que pueda beneficiar a todos los salvadores. Carmen Aida Lazo remarcó que esta coalición es por un mejor El Salvador y a dejar de lado el escepticismo. Porque esta coalición es al final una apuesta por un mejor El Salvador, por un El Salvador en el que podamos brindarle más oportunidades a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Entonces, yo lo que mando es una invitación a dejar un poco de lado el escepticismo. Hay mucho escepticismo en nuestra población, es comprensible porque lo que se ha hecho ahora es una muestra de madurez, hay una muestra de compromiso de los partidos y además de apertura a nuestra sociedad civil que tanto clama espacios de incidencia en la vida política de este país. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.